Internacional Italia, el baminelo de Ibarci, niño Jesús del padre Pío, se expuso en Roma. La devoción de San Pío de Pietralcina, padre Pío al niño Jesús, era muy especial. Prueba de ello es la preciosa estatuilla del dios infante que conservaba en su celda. Una imagen de 60 centímetros de altura tallada en madera que muestra al pequeño Jesús bendiciendo con su mano derecha y enseñando su corazón con la izquierda. Esta bella imagen llamada el bambinelo de Ibarci, el niño Jesús de los besos, porque el padre Pío no se cansaba de besarlo, pudo ser venerada durante el tiempo de Navidad en la iglesia romana de San Salvatore y Lauro. El divino infante que llegó al también santuario romano de Nuestra Señora de Loreto el 24 de diciembre, permaneció expuesto para la veneración de los fieles hasta la fiesta de la Epifanía, el 6 de enero. La imagen del niño Jesús del padre Pío, que fue tallada por un artista desconocido en un único trozo de madera, fue donada por el propio santo capuchino al actor Carlo Campanini hace más de cinco décadas. Hoy es custodiada por su hija, María Pía, quien cada año por Navidad la confía al santuario de San Salvatore y Lauro. Ella cuenta cómo fue que la imagen fue entregada a su padre de manos del padre Pío. Papá frecuentaba San Giovanni Rotondo y cuando iba a encontrarse con el padre Pío, veía esta bella estatua fuera de su celda. Un día, al iniciar la primavera de 1966, le pide al padre Pío poder hacerlo salir de su confín de oración y llevarlo al mundo. El fraile superior no lo pensó dos veces y se lo donó. Desde entonces lo custodia mi familia.